El bloque UCR presentó en la sesión autoconvocada realizada en el día de ayer, en el Consejo Deliberante, un pedido de informe al Ministerio de Salud Provincial y Hospital San José sobre detalles del operativo de vacunación en nuestra ciudad. Matías Chale brindó los detalles. El martes vinimos acá. Estuvimos charlando el tema, que lo íbamos a presentar el próximo jueves 4 de marzo, en la primera sesión ordinaria, pero ayer tuvimos una extraordinaria y seguido una autoconvocada, donde los concejales en las autoconvocadas, explico técnicamente, rápidamente, podemos incorporar temas propios a la sesión y ahí se incorporó este tema y otro, también de una resolución que se le ha probado por unanimidad a provincia, pidiéndole la ampliación de todos los horarios comerciales, sobre todo gastronómicos, ya que no tenemos gran cantidad de casos, por lo cual estamos todavía en la temporada, darle un respiro a los comercios y que puedan trabajar normalmente. Bueno, incorporamos este proyecto también, que es una resolución que va dirigida tanto al Ministerio de Salud de la Provincia, como al Hospital San José, como representante y operador en la zona y en nuestra ciudad del vacunatorio del COVID-19, pidiéndole todas las vacunas, cuántas llegaron, cuántas van a llegar, cuál fue el criterio y el cronograma que se aplicó y el que se va a aplicar, para tirar un manto de transparencia sobre esto, sobre todo, que viene de Nación. La verdad que no tenemos, hay muchos rumores, pero no tenemos nada concreto en lo local, pero vale la pena y creo que es necesario, ante tanta incertidumbre y necesidad de la gente, de saber y tener claridad, porque es un tema muy sensible, esto lo decíamos el martes también, que digan cómo se vacunó, cómo se va a vacunar y en qué plazos, y bueno, el criterio de prioridades que se tiene que aplicar, y si se cumplió ese criterio de prioridades hasta el día de la fecha. Bien, el proyecto es tal cual lo explicabas el día martes, lo que fue sorpresivo, digamos, uno se va enterando en el día a día, ah, sesión autoconvocada, este proyecto iba a ser tratado, como bien explicabas, el jueves venidero, cuando se va a dar también la sesión de apertura del periodo ordinario, recordé, a las 11 también, esto también es información, se abre el periodo ordinario de sesión en el Consejo, seguramente estará la Intendenta en esa apertura, pero bueno, se dio la posibilidad de, al ser autoconvocada, metieron sobre tabla, el tratamiento sobre tabla de este proyecto, lo adelantaron, ahora, bueno, expliquemos, esto que yo decía de la mayoría especial, porque para meter un tema sobre tablas hay que tener 5 votos en el caso de Cañada. Sí, digamos, la novedad, digamos, en los tratamientos ahora con la composición del Consejo, con rupturas de bloques, con la creación de nuevos bloques, lo que ocurrió es que anteriormente era imposible pensar que íbamos a poder sacar este tema en una sesión autoconvocada y sobre tablas, como se dio. Pero no, Matías, perdóname que disienta, hoy también sería imposible, aunque Karina Mozzoni esté por afuera del oficialismo, porque juntás 4 votos con más sólidos, todo lo que es oposición son 4. No, bueno, está bien, a eso iba. Necesitaron... Anteriormente éramos 4-3 y el bloque del oficialismo de 4 votos era sólido y nunca votó en disidencia entre ellos, y lo cual era imposible que logremos este tratamiento. Hoy con esta nueva composición se logró, con este tema también, en realidad, no porque hayamos convencido, sino porque este tema es tan sensible que todos los concejales entendieron que habría que aprobarlo, tratarlo y que se dé una respuesta oficial. Por eso, los 4 votos hoy de la oposición, más el voto del oficialismo que habilitó la incorporación del tema al orden del día de ayer y el tratamiento sobre tabla logró llegar al punto de votar en el tratamiento y de que ahí sí, con 4 votos solamente de la oposición pueda ser aprobado. Ahí está, pero digo por eso, con la nueva composición conseguís el 4-3 en el mejor de los casos. Sí. Nunca conseguirías meter un proyecto sobre tabla porque necesitas uno del oficialismo mínimo. ¿Está bien? Exacto, por eso digo, muchas veces se habló de oportunismo u oportunidad. No, en realidad es la oportunidad, la oportunidad generada por un tema que está en agenda y que necesita tener una respuesta. Por eso la oportunidad que generó el estado de situación del tema de las vacunas logró que todos los concejales prácticamente estén de acuerdo en que se tenía que aprobar y se dio el voto del oficialismo para tratarlo. Así que bueno, en buena hora, ahora el proyecto tiene un plazo de 10 días para que provincia y el hospital nos envíen la información que requerimos. Bueno, el plazo es lo que dispone la resolución. Sí, a ver, es una información, primero sensible y segundo que ya la tienen en el sistema. No es que hay que elaborar un informe que va a llevar gente y tiempo para realizarlo. Matías, yo lo que trato es que la gente que no está tan allegada al tema del consejo entiende el mecanismo. Una resolución, digamos, es un pedido en todo caso, nunca puede el consejo obligar. No es imperativo. Claro, por eso digo, yo lo digo más que nada, ¿sabés por qué? Está bueno que la gente, repasar con la gente que no va al consejo, que no está al tanto. Estos proyectos similares se van a aprobar en las próximas semanas y no se dieron en esta semana en todos los consejos deliberantes de toda la provincia, porque bueno, es un tema que está en igualdad de condiciones en todo el territorio y bueno, sabemos por comunicación y por información de que ha sido tratado en varios lugares. Así que me parece que la provincia este ejercicio lo va a tener ya aceitado y va a tener que responder rápidamente. Claro, ante la requisitoria de distintos lugares. Por eso, pero yo explicaba el mecanismo de una resolución. En todo caso, si lo hace será porque considera que tiene que hacerlo y está bien. De todas maneras, acá después, una vez conseguido el sobre tablas con un voto del oficialismo, como entiendo, acá sale un 4 a 3, 4 votos a favor de esta resolución y entiendo, o me decía, hubo una abstención. Sí, 4 a 2, 1. 4 a 2, 1 sería la abstención de Díaz Patrón. Sí, es una cuestión técnica, un concejal puede no votar ni a favor ni en contra, sino abstenerse y argumentar su abstención. Bueno, él argumentó que es una cuestión política y demás, lo cual no es así, me parece que es una cuestión más social, y sí, en realidad es político, hay que dar una respuesta política a la gente de un hecho político. Bueno, yo entiendo que cuando ustedes todos decimos, todos los temas son políticos, pero cuando uno dice político se refiere a política de campaña, política proselitista, digo lo que argumenta Díaz Patrón, de todas maneras, bueno, fue el único que se abstuvo del bloque oficialista. Así es, exacto, es el único que se abstuvo. En realidad el texto, vos tenés el texto de la resolución, no tiene ningún condimento político partidario o de chicana de que pueda uno tomarse de ahí como para decir, no lo acompaño porque hiere susceptibilidades, lo cual es totalmente objetivo el proyecto, por eso digo de que no tiene ninguna lectura secundaria, porque no hacemos mención de ningún actor político de la ciudad ni nada al contrario. Bueno, pero todo concejal tiene el derecho a abstenerse y el abstenerse te permite explicar, porque si votás negativamente no tenés que explicar nada. Ahora, ahora, digo, porque me pregunto si en realidad uno solo se abstuvo para explicar el nombre del grupo, si fue la explicación de Díaz Patrón de manera de su banca personal, más allá que esté en un bloque, porque generalmente, como decías vos, estamos acostumbrados a que el oficialismo, bueno, ustedes también como bloque UCR en general votan igual, ¿por qué una abstención y dos negativas? Bueno, a ver, uno en la abstención puede argumentarlo y queda que consta en acta. Cuando uno leímos el proyecto y se debatió y cada uno tiene la palabra para decir lo que quiere en el debate del proyecto, ahí eso también queda en el acta y queda también como postura de argumentación del voto negativo, en definitiva. Yo entiendo el mecanismo, por eso le decía, cuando uno se abstiene puede explicar el tema que en el mismo bloque oficialista dos votan negativamente y otro se abstiene, tiene otro sentido la abstención que el voto negativo. Sí, es una herramienta que quiso utilizar para... Por eso digo, me parece que algo más, no porque Díaz Patrón se haya cortado... No, me parece que puede ser una estrategia... Bien podrían haberse abstenido los tres y argumentar uno solo, lo que pasa es que todos los tienen que argumentar. Claro, pero entonces está bien, argumentar con un solo concejal y el resto... Aparte es más fuerte el negativo que la abstención, también en lectura política, si yo me abstengo, bueno, es más contundente el voto negativo. Sí, puede ser. Ya está, bueno. Lo hemos usado nosotros en varias oportunidades para dejar la postura nuestra en algún tema. No, a mí me parece que es legítimo, me parece que es interesante, porque en el consejo, como en todo ámbito legislativo, parlamentario, se debaten nuestros intereses, los de toda la comunidad. Entonces, saber que hay una abstención, escuchar al concejal, ¿por qué dice que no? Que cada uno después evalúe, acá lo que argumenta Díaz Patrón, en una palabra es demagogia, o dice algo así, que por razones políticas. Lo cierto es que el proyecto fue probado y ahora habrá que ver qué información, cómo, si el gobierno provincial da esta información que ustedes requieren, y que otras ciudades también le están requiriendo, cómo va a instrumentar ese, cómo va a clasificar esa información. Sí, de hecho, bueno, el monitor de vacunación de Nación tiene muy poca información, porque a nivel nacional, muy genérico, dicen cuántas llegaron a Santa Fe, cuántas se aplicaron, y nada más. No está discriminado, ni por ciudad, ni por efector, lo cual es una información muy genérica, muy general. Bueno, pero... Pero lo que te quería decir, que por ahí es importante, tuvimos varias sesiones durante el receso, en estos meses, y en esta tampoco se lo invitó a la prensa, lo charlamos el martes pasado. Pero, lamentablemente, sería importante que se televisen todas las sesiones del Consejo para que vean de primera mano y que la gente le pueda mostrar a la gente cómo se conformó la votación, cómo votó uno, cómo votó otro, cómo se argumentó, qué se debatió, y bueno, en definitiva, después cómo salen cada uno de los temas votados. Nosotros igual el 99% de las sesiones creo que las cubrimos desde el punto de noticias, informadísimos, y generalmente explicamos los proyectos, ustedes lo explican, después vienen a la radio, explicamos los proyectos, explicamos cómo... A lo mejor la sesión televisada, obviamente, te da un... Nada editado, nada... Exacto. Está bien, pero... De hecho, fue bastante desprolija, porque hicimos... Sí. Nos convocaron para una autoconvocada, vale la redundancia. Nos llamaron para una autoconvocada. Cuando llegamos, después era una extraordinaria, y a continuación... Lo cual... Hicieron dos tipos de sesiones. Bastante desprolijo, exacto, por eso vale la pena aclararlo. Bueno, pero de todas maneras, en general, nosotros vamos en general, sin que nos inviten, pero igual me llega. En este caso, llamó la atención que no comunicaran, bueno, pero... Más allá de que se televise, no en directo, si está bueno promocionar que va a haber sesión tal día, sea autoconvocada, sea extraordinaria, sea ordinaria, o sea lo que sea, y después cada medio elijirá. Mientras no se televise, porque para que se televise hay que aprobar, también es un proyecto. Así es, se ha presentado varias veces y el oficialismo nunca quiso televisarlas.